Papel, papel, papel Papel en el muro dejó y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre y sin dudas con él me caí Papel, 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 papel Mil y cuatro, cinco rellones No hay chaco que hubiera disponible No hay chaco que hubiera disponible No hay chaco que hubiera disponible Ella dice que de toda foto Que era el que mis ojos lo vieran de cerca Es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo yo le di pobreza Señora, yo quería conmigo, que sin embargo yo le di pobreza Que acabe esta vida infeliz, y que reinen las copas delito Que le debo a esta vida infeliz, que me paga con tantas traiciones Bueno, estamos en directo del Capita Cacatí, terminamos de apostar el gran clásico de la tarde entre Piojo y Pachorra Así que Javier, felicitaciones para el clásico, la verdad que muy buen rival, una pequeña síntesis del acontecido, por favor Muchas gracias, muchas gracias a todo el público acá que vino a colaborar, Dani un promotor nuevo, con la ayuda de Pelotti Salió esta carrera, gracias también a la gente amiga de San Luis, vinieron a colaborar, son caballeros, son antiguos la gente Y bueno, hoy se nos dio el triunfo, una fecha especial, el cumpleaños de mi papá, que nos está, un gran caballerista de Cacatí Bueno, hoy nos dio esta satisfacción el hombre, muchas gracias a todo el público que vino a Cacatí también Bueno, la verdad que estas cosas emocionan, pero Salmar, contame un poquito, como viste esta carrera, la Frey, el Durante, porque no es nada fácil corrió un plazo No, por supuesto, es toda una preparación, que por suerte nos salió con tiempo en la carrera, y bueno, nos salió con tiempo de prepararlo al caballo Y bueno, llevó muy bien en la carrera, y bueno, muy bien, creo que eso nos ayudó para que se desarrolle esta carrera en la carrera Felicitaciones que sigan los éxitos, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias Porque me están contando que el cumpleaños del pelado Sí, sí, así que estamos... Felicitaciones Willy, vení por favor Este escándalo como él lo hubiera querido No, seguro Así que gracias ¿Cómo lo viste esta carrera? Bien, bien, una carrera emocionante, más cuando uno pone la pasión, porque bueno, yo acompaño a mis hermanos, ellos son los que cuidan los caballos y todo Bueno, en este caso, recuerdo el favor, ¿no? El caballo de él Felicitaciones a la familia Willy, correr un clásico no es lo mismo que una carrera, ¿no? No, no es lo mismo Primero, vení a la cámara de estar a los propietarios, con una confianza, que todos el día estamos con los caballos con ellos, muchas gracias por eso Es de un buen rival también, ¿no? Gracias a ellos por venir a participar en nuestra casa, la verdad es un orgullo tenerla muy respetuosa a la gente, muchas gracias por esto La verdad es que estando sobre el lomo del animal, ¿en qué momento te sentiste ganador, Willy? En los 100, en los 100 ya casi la diferencia Yo creo que te hizo la suerte, ¿eh? Me asustó un poquito la yegua y ahí en los 100 va a ir al caballo de la gara y le pasa el árbol y ya le domina Bueno, entonces, en nombre del carrera de Azul, a festejar y felicidades Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.